Mira, pues hasta el día de hoy él no nos ha comentado nada, esperemos y que solo sea un rumor y pues él sabe que aquí lo queremos en Acción Nacional, hemos hecho un buen equipo todos los regidores del partido Acción Nacional, incluso todos los integrantes del Cabildo hemos hecho un buen equipo y ojalá y no tome esa decisión, hasta el día de hoy han sido puros rumores, esperemos y que en eso se queden puros rumores. Mira, pues esperemos y que no sea así, en Acción Nacional se está trabajando para ganar el proceso electoral, esperemos y confiamos en que no vaya a haber alguna desbandada, pero de cualquier manera en Acción Nacional todos son bien recibidos, a nadie nos tienen a la fuerza y yo lo he dicho siempre, los que somos panistas de convicción, panistas de corazón, ahí vamos a seguir siempre defendiendo las causas por las cuales se formó el partido Acción Nacional. Pues, ¿qué pasaría con Acción Nacional? Acción Nacional sigue, Acción Nacional es una institución que ya tiene ahora sí que muchísimos años, se fundó desde 1939, la institución ahí permanece únicamente, cambian las causas. Pues no sabemos, mira, hay que esperar a ver cuál es la decisión que toma el regidor, esperemos y que solo sea un rumor y que siga aquí en Acción Nacional.